Estos son los 120 segundos del gato de la eliminación del Deportivo Cali Femenino en Copa Libertadores de Manos de Boca. El que no los hace, lo voy a hacer. El que no concreta y no define, después ve cómo se le escapa de las manos una final. Y esto pasó con el cuadro Deportivo Cali Femenino. Primer tiempo para el concretado, para estar tranquilo, para manejar los tiempos en la segunda parte, pero no logró. Y de hecho Boca manejó más la segunda parte, casi 30 minutos, mientras Deportivo Cali esperaba. Al final Cali se da cuenta que tiene que atacar y no le llega el segundo. Pero parece ser que no ensayaron la tanda de coro desde el punto penal, porque no puedes botar tres seguidos. Bueno, no puedes, no, acaba de suceder. Siempre la camiseta de Boca pesa. Lo dije en zona libre de humo, pero la verdad, yo daba como un hecho el Deportivo Cali finalista. Daba como un hecho porque lo que había mostrado el Cali futbolísticamente, sobre todo en ofensiva, era muy fuerte. Era totalmente viable una final de cuadro Deportivo Cali. Pero hoy no apareció la tranquilidad. Hoy no apareció lo que se necesitaba. Necesitaba la pausa para poder definir. El Cali se despide de nuevo de Copa Libertadores. Se desvaneció la intención de esa final femenina. Sin embargo, el crecimiento del fútbol colombiano dentro del terreno de juego sigue siendo muy importante. Ahora, ¿qué me inquieta a mí? De verdad, lo dije en zona libre de humo. Pilas. La camiseta de Boca pesa. Y aún lo sigue pesando. Me llama la atención es que este mismo equipo eliminó a dos brasileños. Dos brasileños eliminó. Y fue mucho más que Boca, porque Boca tuvo una jugada. Y la concretó. Pero cuando llega el momento de definir los penales, ahí es donde la camiseta pesa. Aunque es un instante muy complejo, asumo yo, para cualquier jugador. Pero lo único cierto es que nos hemos quedado sin final colombiana y sin el Deportivo Cali. Esperemos que América lo pueda lograr. Un abrazo para todos.